La mañana amanece un tanto gris. Es martes. Hoy nos toca acercarnos a los juzgados. Hace escasamente un año en este país se aprobó la ley de violencia de género, una ley que ha supuesto todo un avance. En Honduras no hay a día de hoy una estadística que nos diga exactamente cuántas son las mujeres que sufren malos tratos. Lo que sí sabemos es que la violencia es un problema en el seno de muchas familias. La agresión que no implica llegar hasta un delito. El delito está ya establecido en la ley, se llama violencia intrafamiliar y difiere de la violencia doméstica en el sentido de que no hay la gravedad de la lesión que puede ocurrir en la violencia intrafamiliar. Entonces en ese sentido la sanción que se establece es una sanción administrativa para poder prevenir una posible reincidencia del agresor. Aquí, como en casi todos los países del mundo, lo más difícil es conseguir que una mujer del paso y ponga una denuncia. El miedo paraliza y también paraliza el hecho de no saber qué va a pasar. Los hijos, la casa, el sustento. La prueba que solo organizaciones como Caritas son capaces de trabajar por sacar a la luz una realidad oculta, esa que tiene que ver con la intimidad de los hogares. Son ya muchas las mujeres que han dado el paso, otras seguirán callando. Esta mujer se llama María, es una de las beneficiarias de Caritas. Más de dos décadas aguantó a un marido que la maltrataba. Hoy es otra mujer, esa que cada día trabaja por sacar adelante su casa y a sus hijas. Vende tortillas y la vida es de otra manera. Atrás quedaron las caminatas hasta los juzgados, las voces y los golpes.